Kimet Kos, madre del famoso cantante Ogüzan Kos, también compartió sobre Demet Özdemir desde su cuenta de redes sociales. Al publicar las fotos tomadas en la boda, la madre Kos le dijo a su novia, Demet, bienvenida a nuestra familia. Es un día hermoso, una boda de ensueño. Todo está pensado hasta el más mínimo detalle. Sensibilidad, delicadeza, elegancia. Creo que fue una boda muy bonita. Él había dicho sus palabras. Özdemir usó dos vestidos de novia en su boda. La famosa actriz también prefirió un vestido diferente para la celebración de más tarde en la noche. Las preferencias del vestido de novia de Demet Özdemir dividieron a los usuarios de las redes sociales en dos. A algunos de sus seguidores les gustó el estilo del famoso actor, mientras que otros lo criticaron. En las redes sociales también se habló de los zapatos de suela gruesa que usó Kos para acercarse a la altura de Demet Özdemir.